Hoy es con nuestro gobernador electo, la primera autoridad del departamento de Santa Cruz de la Sierra que fue secuestrado de manera brutal. Ante esta acción ha habido reacción de la ciudadanía y es por eso que nosotros también llamamos a la calma. Ayer tuvimos un compromiso con el comandante de la policía que aquí nos muestra un manual de operaciones. Evidentemente este manual no lo han estudiado porque vienen a reprimir al pueblo cruceño que de manera pacífica se está instalando y que también tiene reacciones ante la brutalidad del secuestro de nuestro gobernador. Nosotros exigimos una vez más al comandante de la policía que cese el abuso, que cese la persecución, que liberen a los presos que han detenido en estas seis noches de lucha que llevan los cruceños. Hoy nosotros estamos presentando peticiones de informe ante el ministro de gobierno, ante el comandante de la policía y ante el general del estado. Que respondan cuáles han sido las acciones que han tomado para secuestrar a nuestro gobernador, cuáles son las acciones que están tomando y por qué existe la represión hacia el pueblo cruceño. Hoy es con... Hoy es con...